¡Despacio! Está bien, señora Ward. Vámonos de esta maldita isla. Cuanto antes, mejor. Yo no creo que esta isla sea maldita, capitán. ¿No creerá que Dave levantó la palmera al solo sin ayuda de nadie? Claro, pero debemos irnos. Váyanse, capitán. ¿Cómo? Voy a quedarme aquí con Dave. ¿Por qué? Verá usted, capitán. He vivido un montón de años y he tenido cantidad de experiencias, pero ¿sabe una cosa? Nunca he vivido en una cabaña de troncos. Nunca he gozado de verdad con las poesías de Yondón. Y nunca he visto una puesta de sol desde una isla desierta. No la entiendo. Puede hacer esas cosas cuando quiera. Pero... En ningún momento mejor que este. Adiós, capitán. Bien. Entonces, le mandaremos sus cosas cuando vayamos hacia el norte. Gracias, me hará un gran favor. Gracias. Gracias por la fiesta, capitán. Fue magnífica. Adiós. Adiós. Adiós, señora Ward. Les deseo mucha suerte. Ah... Si por casualidad no encuentro los soldaditos, ¿qué le parece unas construcciones? Estupendo, señor. No, señor. No, no. ¡Adiós! Espero volver a verlo por aquí. ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Adiós, Julie! Ada, estos tres últimos días han sido maravillosos. Para mí también. A veces el que le secuestren a uno tiene unas consecuencias magníficas. Si un día necesito una buena enfermera, te llamaré a ti. Si yo necesito un buen amigo, te llamaré a ti. Adiós. 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 Bien. Ahí va una mujer cambiada. Sí, todos hemos cambiado en esa isla. Eh, chicos, poned vuestra mejor sonrisada. Gofer, ¿es que crees que vamos a estar picando siempre con tus truquitos? Escuchad, esta vez no hay truquitos, os lo prometo. Por favor. De acuerdo. ¡Sonreír! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Ahora el foco y ya está. ¿Listos? ¡Cófer! Adiós. ¿Y tú decías que todos habíamos cambiado? Sí, era empeorado. Eh, vamos a despedirnos. Hasta la vista, Julie, doctor. Siento de veras el incidente de la isla. Nosotros no. Adiós. Señor Bull, ¿puedo hablar con usted? Desde luego. Buscaré un taxi en mi vida. No tardaré. Vera, estando en la isla no pude evitar escucharle. ¿Es verdad lo de las mujeres? Que sí es verdad. Es muy extraño. Mauren me creyó lo de las mujeres, pero nunca me creyó cuando le contaba lo de los ovnis. Me inventé lo de las mujeres. Y lo de los ovnis, que es verdad, no se lo creyó. Bueno, mamá. ¿Qué es lo que piensas al encontrarte con una hija y una nuera de una sola vez? ¿Qué cómo diablos voy a redactar las invitaciones de boda? Yo te gano en eso. Yo me llevo una madre, una suegra, un hermanastro y un marido. Vamos a necesitar un piso muy grande. Es una decisión muy grande la que va a tomar, renunciar a su carrera. Sí, las líneas de navegación tendrán que prescindir de mí. ¿Sabe ya lo que va a hacer? Aún no. Quizá busque una isla desierta y me vaya a vivir solo. Es lo que hizo mi hermano, ¿sabe? Ya, bien. Buena suerte, señor Cunningham. Capitán. ¿Su hermano? Mi vida, tengo todo el día planeado. Estupendo. No más invitamos. Nos gustan las fiestas. Invítanos. Hacedme un favor. ¡Largaos! ¿Te parece bien a una isla desierta? Un momento, por favor. Señor. Lamento que sus vacaciones hayan sido tan agitadas. Oh, no se preocupe usted, señor. Me han informado por todas partes que fue usted quien hizo que el barco saliera adelante durante el huracán. Tengo una deuda de gratitud. Bueno, señor, cuando se navega con el mejor patrón, algo se pega. Gracias. Voy a demostrarle mi agradecimiento de otra forma. Señor. Con un ascenso. Isaac, eso es magnífico. Además de controlar todos los bares de este barco, quiero que se ocupe también de otras labores. Por lo tanto, con su próxima paga recibirá unos galones, señor Washington. Oh, gracias, señor. Gracias. No, déme esos cinco. Hasta la vista, señor Washington. Señor Washington, señor. Adiós, señor Washington. Isaac. Sus vacaciones han terminado. Sí. No, 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 no. Bienvenidos a este espacio en el que cada día les mostramos las mejores ofertas presentes en el mercado inmobiliario. Para ello, nos acompaña un día más Ángel García, el exsocio fundador de Los Ángeles Activos Inmobiliarios. Les saludamos ya y sin más dilación pasamos a conocer la oferta que nos tiene preparada para hoy. Ángel, bienvenido. Muy buenas. Pues cuéntanos. Sí, Beatriz. Hoy venimos a presentar un inmueble que se haya situado en una de las zonas más nobles de la capital. Además, creo que este inmueble, este piso del que nos hablas hoy, además de estar en una zona estupenda, es perfecto para una familia de tres o cuatro hijos. Pero, ¿de qué zona de Madrid estaríamos hablando concretamente? Estamos hablando de la zona del barrio de Almagro, en concreto, la calle Fernández de la Hoz. Ángel, y nos decías que es una vivienda perfecta para una familia de unos cinco o seis miembros, pero, ¿exactamente cuántos metros tiene el inmueble? Sí, entre vivienda, zonas comunes y una amplia plaza de garaje, 250 metros. Además, también creo que es importante destacar que consta de entrada principal y también de puerta de servicio. Sí, efectivamente, es un buen edificio representativo y, lógicamente, tiene una entrada principal y una de servicio. Y en cuanto a la distribución, ¿de cuántas estancias estaríamos hablando? Sí, la vivienda tiene cinco dormitorios amplios, uno de ellos de servicio, una gran cocina y un magnífico salón que da a una terraza y las vistas que hay desde la terraza no podrían ser mejores. Da a un jardín de un edificio histórico. Ángel, ¿y de qué año data ese inmueble? Este inmueble del año es un edificio construido en 1980 y una de las mejores características que tiene es que, al tratar, es un edificio de reciente construcción, no tiene muros de carga, por lo cual se puede reformar al gusto del comprador. Nos decías que tiene plaza de garaje grande, pequeña, ¿cómo es? Tiene una muy gran plaza de garaje, es decir, entraría un coche de alta gama o dos coches pequeños. Bueno, pues ya tenemos todos los datos. Vamos a hablar del dinerito. ¿Cuánto piden por esta casa? El inmueble, plaza de garaje y trastero, 1.100.000 euros. Bueno, pues ya tenemos todos los datos. Todas aquellas personas que estén interesadas en ver este inmueble, en saber más información, cómo se pueden poner en contacto con vosotros. Sí, todas las personas interesadas en ampliar información se pueden poner en contacto en el teléfono que aparece en pantalla, que es el 91 635 8034 y nuestro departamento comercial les atenderá con mucho gusto. Además, Beatriz, tenemos que contar a los espectadores que si alguno de ellos está interesado en vender su piso con nosotros, pueden llamarnos a ese mismo número de teléfono, que les repito, el 91 635 8034 y estaremos encantados de ayudarles. Pues muchísimas gracias, Ángel, un día más. Ya lo saben, ustedes, si quieren vender su piso, mucho mejor anúncielo. En InterEconomía Televisión y estaremos encantados de ayudarle. Volvemos en 6 minutos. Desde 2002, el restaurante asador Illumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Illumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Illumbe. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. El Rincón de la Rodríguez. Una experiencia única en Madrid. Todos los viernes y sábados, a partir de las 21 horas. Disfruta de grandes momentos de ópera, zarzuela y danza. El Rincón de la Rodríguez. Calle Corazón de María 6. Teléfono 618-349122. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. ¡Oh no! ¡Vaya rayadura! Y esta otra es peor. Cosas así suceden en cualquier momento. Arregla tú mismo esos antiestéticos arañazos. Es más fácil y más rápido que nunca con RenuMax. Hola, soy Joe Fowler. Esta fórmula revolucionaria te ayudará a borrar rayaduras con solo aplicar el producto. ¡Increíble! Mira, una rascadura como esta cuesta mucho dinero, pero no con RenuMax. RenuMax no requiere pulido ni abrillantado. Solo aplícalo sobre la zona dañada y verás cómo desaparece en un momento. ¡Es increíble! Estamos en un aparcamiento, lo que significa que hay rayaduras por todas partes. ¡Vamos a hacer felices a algunas personas con RenuMax! Disculpa. Hola, soy Joe Fowler. Hola. Hola, ¿qué tal? Te presento a todo el equipo de RenuMax. Este producto elimina rayaduras como ningún otro. Veo que tienes un arañazo en la puerta. Pues sí. ¿Y por qué no lo has reparado? Es que no tengo tiempo. Soy una mujer muy ocupada. ¿Tienes un par de minutos? Sí, vale. Podemos eliminarlo en un momento. Ya lo verás. RenuMax, fíjate bien. Mira lo que hago y dime qué ves mientras voy aplicando RenuMax sobre este arañazo. Sin esfuerzo, sin tener que dar brillo, sin lijar. Da igual el color de la pintura, el resultado será perfecto. ¿De verdad? Mira cómo desaparece. Sí. ¿Qué está pasando? La sustancia que has aplicado ya casi no se ve y el arañazo se está difuminando. Está desapareciendo, desapareciendo. ¿Dónde está el arañazo? Se ha ido. Se ha ido. ¿Para siempre? ¿Para siempre? Sí. Claro, te irás de aquí con la puerta nueva. Esto es increíble. ¿Te ha gustado? Acabas de ahorrarme muchísimo dinero. Gracias, muchas gracias. Aquí había una rascadura. Sí, aquí tenía una rascadura, pero ha desaparecido. Parece un parachoques nuevo. Es como si lo hubiera llevado al taller. Gracias. De nada. Ha desaparecido. Sí. ¿Es una broma? No es broma. ¿Dónde está el arañazo? No está. He tenido que padecerlo un año entero. ¿Contenta? No puedo creerlo. Sí, gracias. Estamos aquí con Ryan. ¿Qué hay? Encantado de conocerte. Bien, Ryan es planchista. He traído mi coche para que veas unas marcas que tengo en el capó. Acompáñame. Muy bien, Ryan. Echa un vistazo a este desastre. Sí, ya lo veo. Mira esto, mira. Fíjate. Aplico Renumax sobre la zona dañada. ¿Solo harás eso? Solo eso. Solamente tengo que aplicarlo así. Tú te quedas un coche varios días y yo lo reparo en unos minutos. ¿Y así vas a arreglar el problema? Tú fíjate bien. Sin prisa, pero sin pausa. Miles de micropartículas reparan y suavizan la superficie deteriorada, igual que haces tú con tu producto. Vaya. Las marcas desaparecen. ¿Qué te parece? Ha quedado como nuevo. Consigue ya tu Renumax y hazlo tú mismo rápida y fácilmente y con resultados profesionales. Haz tu pedido ya. Oh no, vaya rayadura. Y esta otra es peor. Cosas así suceden en cualquier momento. Presentamos Renumax, el quitarrayas con el que ahorrarás dinero. Es la forma más fácil y rápida de eliminar rayaduras, arañazos y marcas. Aplica Renumax directamente sobre la superficie rayada y déjalo secar. El desperfecto desaparecerá en pocos minutos. Fíjate, incluso las extensas zonas rayadas no representan un problema para Renumax. Solo tienes que aplicar y dejar secar. Queda como nuevo. Renumax hace el trabajo por ti y proporciona brillo sin esfuerzo. El secreto es su fórmula patentada que rellena los surcos de las rayaduras con millones de micropartículas. Se seca en unos minutos, devuelve el brillo y ofrece protección durante años. Llévalo en tu coche y lo tendrás a mano cuando lo necesites. Es muy sencillo de usar. Lo aplico sobre el arañazo y mi coche vuelve a relucir. Renumax es ideal para cualquier tipo de vehículo y sobre cualquier color. Coches, camiones, embarcaciones, motocicletas, caravanas y más. Para Renumax, las rayaduras superficiales más extensas no son un problema. La cómoda esponja aplicadora de Renumax extiende el producto uniformemente, incluso sobre superficies curvas como las de los retrovisores. No hay que lustrar, no hay que pasar cera, solo se aplica y listo. Adquiere un envase de Renumax ahora mismo por el increíble precio que ves en pantalla. Pero espera, llama ahora y recibirás un segundo envase de Renumax a un precio excepcional. Y esto no es todo. Además te enviaremos nuestro Smart Polish gratis. A brillante y protege tu coche por dentro y por fuera con un solo producto. Tus asientos tendrán otro brillo y tu carrocería parecerá nueva. Y esto no termina aquí. También recibirás el Compact Car Back gratis. Puedes enchufarlo en tu coche para su limpieza interior. Su boquilla especial te permitirá acceder a espacios entre asientos y espacios estrechos. Car Back está valorado en 50 euros, pero será tuyo gratis. Lo recibirás todo. Dos envases de Renumax con su esponja aplicadora, el Smart Polish y el Compact Car Back por el precio excepcional que ves en pantalla. No esperes más. Pídelo ya. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda en casa.es y en nuestro catálogo. El Corte Inglés Muy buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 13 horas 48 minutos. Abrimos la redacción abierta de Intereconomía. Lo hacemos inevitablemente con lo que es la noticia del día, que es una sentencia, primera sentencia en principio, sobre el caso Gürtel, que la sala ha tenido a bien dar a conocer justo en vísperas de la apertura del Congreso del Partido Popular. Bueno, las coincidencias, como todo el mundo sabe, no digo nada. Vamos a verlo, Raquel, cuando quieras, la información que ha preparado la agencia EFE al respecto. Vamos allá. La sentencia de un caso Gürtel, en Valencia, el caso es por las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la Feria Fitur. El cabecillo de la trama, Francisco Correa, condenado a 13 años de cárcel. Su abogado anuncia que recurrirá. Pero alta en el delito de malversación. Ahí entiendo que es desproporcionado. En lo demás, había cosas que esperábamos. Junto a Correa, Pablo Crespo, también condenado a otros 13 años, Álvaro Pérez, el Bigotes, a 12 años de prisión. La exconsellera de Turismo de la Generalitat, Milagrosa Martínez, ha sido condenada a 9 años de cárcel. El tribunal dicta orden de prisión también para otros responsables de las empresas Gürtel. Seis años para Isabel Jordán, cuatro años para Cándido Herrero y tres para Mónica Magariños. También para exaltos cargos de turismo en la comunidad. Siete años para Isaac Vidal, seis para Rafael Betoret, cuatro para Jorge Guarro y tres para Ana Grau. Se les condena por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho. La sentencia establece que la trama se creó para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes. Según el tribunal, entre 2005 y 2009 la Consellería de Turismo alteró los criterios de contratación y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa. La exconsellera de Turismo, Angélica Such, y el exjefe de Servicio en Turismo, Juan Bober, han sido absueltos. Bueno, y así está la cosa. Iremos contando. De momento ya ha dicho Miguel Durán, abogado de una de las partes aquí, acusadas, que la sala está contaminada, de forma que van a recurrir. Vamos a la cámara uno, Raquel, cuando quieras, porque tengo que presentarles a don Ramón Calvo. Cosas de mayores, ¿cómo está usted? ¿Tenemos cortinilla específica para que abriera don Ramón Calvo? Pues pongámosela como si fuera una alfombra para que él pase. Bueno, ¿te ha gustado la alfombra? Sí, muy cómoda. Por cierto, hablando de alfombras, estoy muy contento, porque efectivamente ya sabes que le han dado un goya a ese maravilloso cortometraje de cabezas parlantes. Mira que bien, efectivamente, que estuvimos aquí. Pues ya era hora de que efectivamente se reconociera de la voz de los sin voz. Y fíjate que, a propósito de San Valentín, en las preguntas que les hacían a esos residentes en la residencia, una de ellas es, ¿qué esperas de la vida? Y la mayoría contestaban que morirse para verle a su marido o a su mujer. Esto yo creo que es la mayor demostración de cómo el amor dura hasta el último momento. E incluso después del último momento, efectivamente. Me parece precioso. Por cierto, que siguiendo hablando de cine, pues también el otro día vi una película maravillosa, Lion, en español, que efectivamente tiene un mensaje fantástico. ¿La has visto? ¿Qué va? Pues te la recomiendo. Bueno, en una sesión última. O tal vez te la puedes descargar. Mira, el mensaje subliminal es ahora que está tanto esto del alquiler y no alquiler y las adopciones, como efectivamente ese matrimonio es una historia real. Y un matrimonio australiano hace un acto heroico de amor, que es no tener hijos para adoptar. Y uno de los que adoptan es, en fin, el caso que se lleva a la pantalla. Me pareció un mensaje subliminal, maravilloso. De estos que se deben tener en cuenta y sobre lo que debían hablar en estos congresos, en fin, que ahora, por desgracia, no se habla para nada, ¿no? De apoyo, en fin, a la natalidad como solución a muchos problemas. Mucho me temo que lo que va a hacer el PP es aprobar la gestación subrogada y nada más. En fin, veremos. No, pero fíjate otra noticia, por ejemplo, estupenda, ¿no?, que viene de Suecia, que van a dar 100 euros a las abuelas que cuiden a nietos. Bueno, pues me parece que está francamente bien. Claro, pero es un país donde ya sabes que, en fin, en las grandes fábricas, pues cuando llegan a trabajar, los primeros que llegan, los coches los aparcan al final del aparcamiento, para que cuando llegan los últimos, que vienen con más prisa, lleguen. Entonces, claro, son problemas de mentalidades que aquí es difícil llegar a ello. Pero por lo menos que cunda el ejemplo de esos 100 euros, que qué menos como compensación, pues a los gastos derivados de ese tiempo que se dedican, en desplazamientos, compras, atención... Muy bien pensado, desde luego que sí. Bueno, pues eso son las cosas que se tenía que tener en cuenta. Sin embargo, lo único que sí se tiene en cuenta, y sin dudarlo para nada, es cuando efectivamente desde Bruselas se insinúa que ese IVA de las monturas, de las gafas, tiene que pasar del 10 al 21, deprisa, corriendo, ningún problema, ningún problema, para subir el IVA, ningún problema. Para subir el IVA, efectivamente. Para revisar, que también lo han dicho en Bruselas, ese impuesto de rendimiento del IRPF sobre la pensión, no, sobre eso ni se toca, ni se habla, no vaya a ser que efectivamente lo tengamos que quitar, que lo tendrán que acabar quitando. Pero en fin, de momento, todo lo que sea a su vida, venga, deprisa y corriendo. Una cosa tremenda. Y luego también quería comentarte, como noticias de estos últimos días, aunque en fin, ya se ha publicitado, pues que efectivamente aparece, que a mí me ha llamado mucho la atención, en el pacto de Toledo, dirigido y presidido por Cere Bellalobos, que imagínate lo que sabe esta buena mujer de pensiones, pero en fin, ahí está. Y entonces aparece la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Sí, señor. A mí el título me ha dejado tan palmao que he acudido a interesarme para ver de quién depende, naturalmente depende de Ministerio de Hacienda. Efectivamente. Es independiente de según y como. Y entonces, claro, lo que plantea este buen hombre, tal escriba, pues es que efectivamente, señores, esto no se sostiene. Gran descubrimiento. El sistema actual de pensiones no se sostiene. Y además anuncia que efectivamente de aquí a cinco años, pues va a descender un 7% el poder adquisitivo. Lo cual tampoco hace falta ser economista para darte cuenta de que si te suben el 0,25 sobre el 1,60 de IPC... Pero hay que recordar que el pacto de Toledo se firmó exactamente para lo contrario. Es decir, para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Pues nada. Así que hemos acabado donde hemos acabado. Pues nada, pues nada. Tutti contenti. Así que, bueno, el conjunto de la semana, podemos decir, en cuanto a la voz de los sin voz. Que, por cierto, aprovecho para mostrar mi apoyo y estoy muy pendiente de qué va a suceder con esta buena mujer, la portera de Ferraz 61, aquí en Madrid. Que sabes que después de 30 años sin cotización, pues efectivamente no tiene derecho a pensión. Sí, es verdad. Hemos acabado su caceta. Bueno, pues ese caso lo voy a seguir, lo vamos a seguir desde la voz de los sin voz. Porque efectivamente tiene que esa sentencia causar, digamos, Estado, por primera vez, que esa comunidad de propietarios va a tenerle que pagar esa pensión porque conforme a derechos le tenía que haber cotizado. Vamos a ver, estamos hablando de un país donde el 60%, según los últimos datos que yo tengo, que son de hace tres años, de las prestaciones no contributivas de todos los españoles, van a ciudadanos extranjeros sin nacionalidad española. Sí, 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 pero sí, mira, está tan claro como que, por ejemplo, el otro día un buen amigo me hacía una propuesta, vamos, hacía una propuesta que me ha parecido bastante interesante. Aquellos 400 o 500.000 pañaguados que viven del presupuesto, tratados, digitalizados, etcétera, oye, si se suprime, estamos prácticamente doblando la posibilidad de las pensiones, pues estamos hablando de unos 30.000, perdón, 50.000 millones de euros. Entonces, quitados esos 50.000 millones de euros, daría para prácticamente doblar las pensiones. Probablemente, sí. Acaba de decirme desde Vigo, el ministro de portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, bueno, ministro de portavoz y de Educación, Cultura, Deportes y Trasiervas, que en el año 2019 llegaremos al equilibrio presupuestario manteniendo los servicios públicos y el poder adquisitivo de las pensiones. Sí, sí, el poder adquisitivo está claro. En 2019, esto es pasado mañana, así que ahora se lo cogemos, aquí lo apuntamos y veremos lo que... Que revisen el artículo 133 de la Constitución, que para eso sí está esa autoridad independiente, responsable fiscal, para que efectivamente esté equilibrado el presupuesto, ingresos y gastos. Pero sobre eso no dijo nada este representante, el tal señor Escribá, de lo que sí dice es eso. Cuidado que las pensiones no se sostienen. Bueno, pues nada, cada uno a lo suyo en los congresos, de las pensiones y de los jubilados, ni se va a hablar. ¿Para qué? Para qué, efectivamente. En fin, cosas de mayores. ¿Quiere usted saber más? Pues en Twitter tiene un La Voz de los Sin Voz y en Facebook también, ¿verdad? Sí, señor. Donde usted puede seguir toda la información y este proyecto que está alimentando Ramón Calvo con José María Francas empujando. No sé si al proyecto o a Ramón, y que va saliendo adelante y que nos va a dar muchas satisfacciones. Llevo esto como sí. Don Ramón. Muchas gracias, don Javier. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes. Hasta el próximo viernes. Cortinilla y vamos a contar más cosas. Bueno, estamos de vuelta. Vamos ahora a hablar de vivienda. Ahora va a venir Manuel Martín, de Grupo Orden 21, porque yo tengo que reconocer una cosa. Antes me consideraba ya un patán en la materia. Ahora un doble patán, porque cuanto más me explican, más me doy cuenta de cuántas cosas ignoraba que son casi todas. De momento hay noticia inmobiliaria importante, que es que la compra de viviendas ha crecido un 13,6% el año pasado, en 2016. Vamos a ver cómo lo ha contado la agencia EFE y mientras tanto viene Manuel Martín y nos explica la letra pequeña. Vamos a ello. El mercado inmobiliario se recupera. El año pasado la compraventa de viviendas creció un 13,6%. En total se realizaron más de 400.000 transacciones y ya son tres años consecutivos de aumento y la mayor subida desde 2007. Según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, salvo en enero, las compraventas crecieron en todos los meses de 2016. Y diciembre cerró con un aumento de ventas de casi el 7% respecto al mismo mes de 2015. Ha sido el mercado de segunda mano el que ha tirado del crecimiento. Ha aumentado casi un 18% y ha concentrado más del 80% de las ventas. Sin embargo, la compraventa de vivienda nueva ha bajado un 1,7% y encadena seis meses a la baja. La compraventa de viviendas ha crecido en todas las comunidades autónomas, con Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana a la cabeza. Grupo Orden 21, muy buenos días. La noticia es importante y es por cierto significativo el hecho de que la compraventa de vivienda nueva baje. Pero cuando me contaba Tamara García, la productora de este programa, hoy viene Manuel, vamos a hablar de cláusula a suelo, dice no, y me manda un correo y me explica, cláusula de vencimiento anticipado. O sea, yo cada día aprendo una cosa nueva. Y RPH. Claro, o sea, yo soy el típico pardillo que le ponen todo esto en una hipoteca y naufraga, evidentemente. Así que te toca explicarme lo que es una cláusula de vencimiento anticipado. Pues mira, una cláusula de vencimiento anticipado es una condición que beneficia al acreedor, de manera que si el comprador o el prestatario, la persona que pide el préstamo no paga, pueda anticipar, cancelar el préstamo con anticipación y exigir el pago del 100% sin que haya vencido. Me explico con números que será más fácil. Contratas una hipoteca de 150.000 euros a pagar en 30 años y salen a pagarte 500 euros al mes. Y tienes 30 años para pagar. Dejas de pagar dos o tres meses porque te viene mal la cosa, te viene mal dada y el banco automáticamente te dice, te cancelo el préstamo y a partir de ahora me tienes que devolver todo de golpe, los 150.000 más los intereses, gastos, etc. Eso es una cláusula de vencimiento anticipado. ¿Y eso lo ha hecho algún banco? Sí, eso lo tienen todos los bancos en todas las escrituras de hipoteca. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, es más grave. Todo esto estalló en los tribunales porque... Espera, 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 espera. Espera que estoy empezando a calentarme. Sin embargo, si tú quieres cancelarla por anticipado... Te cobran. ¿Claro? Sí, sí. ¿Pero qué jeta? Perdón. Sí, sí. Te cobran el 1%, el... O más, sí. O el 2%. Incluso te pueden... Hay veces que te ponen cero si eres un buen cliente. Sí, sí. Así es. ¿Y estas cláusulas son todas nulas? No. ¿A partir de ahora? Jurídicamente es legal pactar una cláusula de vención de anticipado. Pactar. Esto es, si tú lo sabes. Claro. Un contrato es un acuerdo entre dos partes. Sí, señor. La expresión de la desconfianza mutua que decía Ortega. Y nunca mejor dicho. Un contrato es el acuerdo de dos partes. Cuando en un contrato las dos partes están de acuerdo, no hay nada nulo, salvo que viole la ley o el orden público. Pero si a una de las partes se impone las condiciones de ese contrato, sí que es nulo. Y es lo que está ocurriendo en estos casos. Los tribunales lo que han considerado, los españoles y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que han considerado es, oiga, hay una desproporción tan bestial que genera tal desigualdad en que a usted le deban 3.000 euros y usted pueda reclamar 150.000 de golpe y rompa un pacto de 30 años contra tres meses. Porque estamos hablando de 30 años por 12, 360 meses. Pues porque usted no pague 3, de 360 está no pagando el 1%. Así es. O sea, incumpliendo en un 1% y le van a exigir a usted el pago del 100%. No hay compensación, no hay igualdad de trato. Y eso es lo que dicen los tribunales, que no se puede hacer. De hecho, hay dos cosas importantes que han ocurrido a través con este tema. La primera, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no solamente es que sea nulo de pleno derecho, como dicen los tribunales españoles, sino que si a usted han llegado y le han quitado su casa por la cláusula de vencimiento anticipado y usted, cuando se opuso, no cayó en que podía decir esto que estamos hablando ahora, hoy todavía puede coger sus papeles si está dentro del plazo e irse a los tribunales y pedir que le devuelvan su casa y pedir que se solucione la situación. En el bien entendido caso, que usted tiene la obligación de pagar su préstamo y tiene la obligación de cumplir los acuerdos. O sea, aquí no estamos hablando de algo que le va a evitar a usted pagar el préstamo, no. Usted ha pedido un préstamo y lo tiene que pagar. Pero en los términos y modos, que las cosas son como tienen que ser. Y luego la segunda cosa muy importante que ha ocurrido con este tema es que el Tribunal Supremo ayer elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, elevó una petición para que se pronunciase sobre si la nulidad de este tipo de cláusula lleva aparcada la nulidad del procedimiento hipotecario o si es posible que solamente sea parcialmente la... Sí, 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 solo se anule esa parte de la hipoteca en general, del contrato. Ahí estamos. ¿Y todavía no tenemos una...? No, no, porque se elevó ayer la petición. Tenemos una sentencia muy, muy reciente de ayer o hace dos días, o incluso diría que de hoy, de la Audiencia Provincial de Las Palmas, declarando nulo un procedimiento hipotecario porque existía una cláusula suelo y la cláusula suelo era nula. Y al ser nula no se puede cuantificar la cantidad líquida, ni se puede determinar qué cantidad es la que realmente debe, porque no está determinada la cantidad que me tienes que devolver por la reunión de la ciudad. Lo que aprende uno, ¿eh? Mira, hablando de cláusula suelo, que hemos hablado ya aquí, y hemos registrado las veces con Manuel Martín sobre esta cuestión, pero hay un asunto que a mí se me había pasado por pura ignorancia plantear, porque hemos estado hablando siempre de particulares. Sí. Cuando se trata de autónomos o de empresas, también pueden reclamar los gastos de constitución, las cláusulas... Sí, hay un tenso debate y una exigencia que está de todo el mundo jurídico en este sentido, porque los autónomos y los empresarios, la regulación no es la misma que la del consumidor, y no hay una regulación expresa para ellos. Los tribunales se someten siempre al Código Civil o a las leyes mercantiles. La tramitación es una reclamación pura y dura ante los tribunales, porque mientras que el consumidor goza de la apariencia de buena fe y de buena actuación, y de que ha actuado correctamente y que le han engañado y goza de esa apariencia y no tiene que probarla, al contrario, tiene que ser el acreedor el que lo pruebe, en este caso un banco, el autónomo o el empresario sí tiene la obligación de probar que él ha actuado con la diligencia debida, que a él le han engañado y que a él le han impuesto. Vale. ¿Qué cosas? Pero si lo consigue probar, que no es fácil, pero si lo consigue probar, le van a declarar nula esa cláusula, por supuesto que sí. Bueno, mira, bien está saberlo. Y luego me pone Tamara en el guión, pregúntale por el IRPH. Yo veo IRPH y me parece que es una enzima o algo parecido, resulta que no. Es el índice de referencia del préstamo hipotecario. Exacto. Y eso de la Euribor no tiene nada que ver. A ver, antes de la entrada en España del Euribor, que fue en el año 1999, si no recuerdo, 1999, pero la aplicación directa fue ya en el 2000, antes los índices de referencia es cuando el interés es fijo no hace falta ningún índice de referencia, se fueron una cantidad y ya está. Pero cuando se pensaba, y así ocurrió, que los intereses iban a bajar de manera considerable, pues en principio, en beneficio de los consumidores y de los prestatarios, se decidió a jugar con un interés variable. Si el mercado bursátil subía o bajaba, el cliente pagaría más o menos dependiendo. Entonces se buscaron índices de referencia. En España, porque solo existe en Europa, en España, no existe en ningún otro país europeo. En España se ha... ¿Ah, sí? En ningún otro país. Ah, mira. Se aplicaron... No hay idea de esto. Se crearon una serie de índices, hasta un total de 14 o 15 índices de referencia, entre los que estaba el índice de referencia de préstamos hipotecarios de cajas, el índice de referencia de préstamos hipotecarios de bancos, y un índice de referencia de préstamos hipotecarios de ambas entidades. ¿Qué hacía este índice? ¿Cómo se sacaba? Pues el de las cajas, que era el más sangrante, y es el más sangrante de todos. Lo que se hacía para obtenerlo era que en el plazo de tres meses, el Banco de España cogía tres meses de plazo que le indicaban las cajas, y en esos tres meses hacía una media de cómo habían funcionado los préstamos hipotecarios que se habían firmado. Y de ahí se acaba la media de lo que iba a ser el préstamo hipotecarios, el tipo de interés. Entonces, ¿qué ocurría con eso? Algo muy sencillo, los bancos lo manipulaban, era perfectamente manipulable. Si usted quiere que nos ponemos de acuerdo todos los bancos y decimos, en estos tres meses no vamos a bajar del 4% y no vamos a subir del 7%, la media va a ser el 6% o el 5%, pues ese va a ser el interés que pague dentro de dos años. De manera que siempre, al ser maleable y manipulable, los tribunales han entendido que no es posible eso. ¿Y ahora qué? Pues todo aquello que esté referenciado a IRPH es recurrible, es anulable y se puede exigir su devolución. ¿Cómo puede saber uno si su hipoteca está referenciando eso? Pues la mejor manera que tiene es llamándonos a nuestro despacho, enviándonos la documentación, nosotros se la estudiamos, nos juntamos con ellos y les decimos su hipoteca se encuentra en esta situación o esta otra. Y desde luego se puede reclamar esas cantidades. IRPH, diablo mundo, que decía el otro. ¿Quiere usted saber? Pues mire, haga como yo y llame al Grupo Orden 2191-8060396 o en la web www.grupoorden21.es y ahí encuentra el contacto. IRPH, o sea, es que cada día descubres aquí una cosa, esto es alucinante. O sea, es llegar Manuel Martín aquí y cada día salgo, pensé, ¡qué ignorante soy! Menos mal que te puedes poner manos de otros, en fin. Otro día contaremos alguna más que hay. ¡Qué barbaridad! Pero Manuel, muchísimas gracias. Gracias mil. Gracias. IRPH, me ha dejado fascinado el asunto. Bueno, nosotros vámonos al Consejo de Ministros, que en cámara, porque allí ha estado Língo Méndez de Vigo contestando a las preguntas de la prensa, vísperas del Congreso del PP con la sentencia, en fin, bastante politizada, que cree usted que le diga. Del caso Gürtel, ahora es. Aprendiendo ya los nombres. Sí, sí. Mariano Calleja, de AVEC. Sobre dos cuestiones. La primera es sobre la financiación autonómica también, porque el compromiso que salió de la conferencia de presidentes es que hubiera un acuerdo antes de finales de año. Si no hay presupuestos generales este año, va a ser posible cumplir ese acuerdo para tener el nuevo modelo antes de que concluya el año. Y por otra parte, volviendo al juicio que se ha desarrollado esta semana en el Tribunal Superior de Cataluña, yo quería saber su valoración sobre cómo se ha desarrollado este juicio y sobre todo por los gestos y declaraciones que se han escuchado desde Cataluña. Por ejemplo, el señor Puigdemont dijo que la democracia española está enferma. Todas las declaraciones y gestos que hemos escuchado, ¿cuál es su valoración? Bueno, gracias. Antes me he referido a la importancia de tener un presupuesto. Es bueno porque es coherente con lo que estamos haciendo. Es verdad que en España, después de las primeras elecciones del 20 de diciembre, después del 26 de junio, hubo un periodo de zozobra, de incertidumbre, de tensión. Lo hemos superado. Y creo que eso es bueno. Y creo que eso se percibe además en la calle. Y creo que es positivo. Lo hemos visto en los últimos sondeos. La gente percibe una mejora de la situación política, económica, social. Eso es positivo. Pero eso tiene que tener una continuidad. Entonces, no entendemos cómo se aprueba el techo de gasto y los objetivos de déficit. Y luego, la herramienta, son los presupuestos grandes del Estado, se niega el debate o se niega la aprobación a priori. Yo creo que tenemos que ir con mente abierta, que tenemos que debatir, que tenemos que negociar. Creo que eso sería bueno porque eso dará margen también a las comunidades autónomas para que puedan ejecutar muchas de sus competencias. Y creo que será una buena señal. Pero, en todo caso, estas comisiones que se han creado tienen un plazo marcado de seis meses. Es un trabajo técnico el que van a hacer y van a continuar haciéndolo con independencia de lo que suceda con los presupuestos generales del Estado. Pero es evidente que si hubiera presupuestos generales del Estado, si los aprobaban las Cortes, sería también una señal positiva para este nuevo modelo de financiación que debemos aprobar. En cuanto a su segunda pregunta, yo creo que todos estamos sometidos en España a la ley, que nadie puede pretender estar eximido, por muy altos cargos que tenga, de acudir a la llamada de los tribunales. Y, además, hay que acudir con tranquilidad, porque en España la justicia es independiente. Y esa contraposición que a veces se hace, que yo he leído, entre ley y democracia, no tiene mucho sentido. Entre ley y democracia, no tiene mucho sentido, porque la ley es expresión de la voluntad democrática. La ley es ley porque ha habido unos representantes elegidos democráticamente que la han negociado y luego la han acordado y la han convertido en ley. Por tanto, esa contraposición no tiene ningún rigor. Y España es un Estado de derecho, como saben muy bien los millones de personas que nos visitan todos los años, como conocen muy bien las instituciones europeas. Mire, ayer mismo, el presidente del Parlamento Europeo, que acaba de ser elegido, el italiano Antonio Tajani, que es una persona con gran experiencia, porque ha sido vicepresidente de la Comisión Europea y estuvo en los trabajos de la Constitución Europea, ha sido muy claro en sus palabras. Ha dicho que el debate sobre el futuro de Cataluña es una cuestión interna y que debe resolverse con arreglo a la legislación del Estado miembro. Y ha dicho algo más. Ha dicho que los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros son también, de alguna manera, parte del marco legal de la Unión Europea. Y quien actúe contra la Constitución de un Estado miembro estará actuando, por tanto, también contra una parte del marco legal europeo. Y eso le lleva a una conclusión que el señor Tajani conoce muy bien porque participó en la elaboración de la Constitución Europea, que hoy es el Tratado de Lisboa y su apartado 4.2, y es que la Organización Territorial del Estado es competencia de un Estado miembro. Por lo tanto, eso es bueno que se diga, es bueno que se sepa, es bueno que se cuente la verdad a los catalanes. Y es bueno que eso se interiorice y en vez de ir a Bruselas a hablar a unos amigos en una sala, que se vaya a hablar con las autoridades europeas, que llevan repitiendo desde que don Romano Prodi fue presidente de la Comisión en el año 2004, cuando contestó a una pregunta de una diputada galesa, la señora Morgan, desde el año 2004, llevan repitiendo exactamente la misma doctrina. Por lo tanto, es bueno no engañar a la gente, es bueno decir la verdad. Y la verdad la ha expresado muy bien el presidente Tajani. La Constitución... Es bueno no engañar a la gente, es bueno decir la verdad, y es bueno que el Poder Ejecutivo, que tiene en su mano todos los medios para hacerlo, lo haga y no espera que llegue un italiano a decirlo. Hombre, por favor, ya está bien. Quiere decir, si de acuerdo con el señor Méndez de Vigo, tiene toda la razón del mundo, claro que sí, pero el Poder Ejecutivo se llama así por algo. No porque lleve calcetines ejecutivos, sino por otro motivo. Se llama así porque ejecuta, ejecuta acciones. No es un tribunal, no es un parlamento, es el poder que tiene en su mano. Pero la administración del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, evidentemente, y además, radio y televisiones públicas. Bueno, es que haga algo. Porque es que la realidad, y lo sabe el señor Méndez de Vigo, vamos que si lo sabe mejor que nadie, es que desde hace 40 años en Cataluña, se vulnera sistemáticamente la ley, la Constitución y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Empezando por el derecho a usar el idioma castellano. Así que, ¿qué cree usted que le diga? Ahora nos damos cuenta. Ahora es demasiado tarde, probablemente. En fin, en todo caso, cada día que pase, se da peor, de tal forma que más vale. Precisamente ayer en el telediario contábamos todas las mentiras que hay en torno al juicio del 9, por el referéndum full del 9 de noviembre, y lo que están haciendo las televisiones, los medios de comunicación autonómicos al respecto. Vamos a recordarlo. Pues esta misma mañana ha declarado la alcaldesa de Vilanante, en Gerona, reconociendo que ella misma sí cedió un local municipal para que se celebrara la consulta. El juicio por el 9N, como ven, continúa adelante. Y la Fiscalía mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para cargo público para Artur Mas, a quien le imputa los delitos de prevaricación y desobediencia. Sin embargo, la alcaldesa gerundense ha sido de las pocas que ha respaldado con su declaración ante el juez las coartadas de los acusados. Hoy mismo la única directora que se negó a ceder su colegio para colocar las urnas ha denunciado que llegaron a decirle que merecería ser quemada, tener cáncer y morirse por su negativa a darles las llaves. Pero es que aún así no es esta directora la única que habría recibido amenazas por oponerse a facilitar la celebración de la consulta separatista. Desde directores de colegio hasta inspectores de educación han denunciado, desde el pasado lunes, cuando comenzara el juicio, las amenazas recibidas. Testimonios que desmontan de un plumazo las coartadas de los acusados. ¿En qué han mentido Artur Mas, Irene Rigao y Joana Ortega? Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues así es, vamos ya a desmantelar las mentiras de los principales acusados. Voluntarios. Así calificaban tanto las consejeras como el expresidente de la Generalitat a todos aquellos que habían ayudado a organizar el referéndum ilegal. Sin embargo, en su testimonio ante el juez, la directora de uno de los colegios aseguraba haber recibido presiones por parte de la Generalitat por no querer entregar las llaves sin una orden escrita. Me sentía muy violenta porque les tenía que decir que no, que no le daba las llaves sin orden escrita. Y le dije, no es que quiera desobedecerla. Y ella me cortó y me dijo, pues parece que quieras desobedecerme. Declaraciones confirmadas por un inspector de educación que afirmaba que dos de los colegios fueron obligados a abrir para que los separatistas colocaran sus urnas y que él mismo les recomendó no hacerlo sin una orden escrita. ¿De verdad eran tan voluntarios los supuestos 40.000 voluntarios a los que los acusados imputan la ejecución de la consulta? Escuchen. Va dir una frase que jo vaig comentar a la meva... quan vaig prestar declaració en la fase d'instrucció, que després va sortir fins i tot a la premsa, em va dir textualment que la directora del Saber Estatural s'havia posat furiosa quan li havien demanat que donés instruccions per escrit. Por su parte, Francesc Oms aseguraba que desconocía las consecuencias que podría acarrear la celebración de un referéndum, un aspecto que habló con Artur Mas, al que le aseguró que en la consulta no era ilegal. Resulta un poco extraño que el exconsejero no conozca todavía la ley española. Más todavía, después de la orden de suspensión del Constitucional del día 13 de octubre y por consecuencia, el bombardeo de titulares de los medios de comunicación. Nosaltres no estem cometent cap irregularitat, cap ilegalitat i encara menys cap acció que pugui ser tipificada en el terreny penal. Y asegura no conocer las consecuencias a pesar de haber encargado y recibido las urnas para poder celebrar la consulta una vez que el Constitucional había ya vetado su celebración. Así lo dijo el empresario que facilitó las urnas a la Generalitat. En una relación de centros de la provincia de Barcelona que es donde nosotros teníamos que entregarlo. ¿Y lo entregaron? Sí. El 7 y 8 de noviembre? Sí. El que sí ha admitido sin tapujos que cedió los colegios, a pesar de conocer la suspensión, ha sido Xavier Trias, el exalcalde de Barcelona. Vam dir, escolta, és important que el col·lectiu es posi a disposició pero cada un faci el que vulgui. ¿Cómo ves, Beatriz? La mayoría de los testimonios desmontan la coartada de los separatistas. Pues ha quedado clarismo, Alba. Muchas gracias. En fin, bueno, tendremos que lidiar con esto también. Pero el objetivo ahora debería ser tratar de reconquistar, y es la palabra adecuada, la opinión pública en Cataluña. Porque 40 años de discurso machacón separatista ha llevado a que la parte separatista de la sociedad catalana quede absolutamente convencida de un discurso en general falso y alienado, alienado porque alienante, mientras que la parte seguramente mayoritaria no separatista de la sociedad catalana esté callada. Está callada porque está achantada, porque el poder lo tiene el enemigo. Pues habrá que tomar ahí medidas, y ahí es justamente donde el Ejecutivo tiene algo que decir. El Ejecutivo, que sigue hablando de Vigo, vamos a ver qué está contando. Venga, un minutito a ver qué contesta las preguntas de la prensa. ¿Volvemos al Consejo de Ministros, Raquel? Venga. Especial con lo que la Constitución de Cádiz llamaba hermosamente los españoles del otro hemisferio, y que también dentro de la Unión Europea jugamos un papel importante. Y como he dicho antes, queremos jugarlo con mayor protagonismo, porque creemos que en estos momentos somos capaces, de acuerdo con las experiencias que ha habido en nuestro país, en el ámbito económico, en el de la inmigración, o en el ámbito del terrorismo, de la lucha contra el terrorismo, creemos que somos capaces de contribuir con nuestras soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo ya en la posición de la Unión Europea. No es una posición que haga eso que llamamos Bruselas. La hacen fundamentalmente los diputados en el Parlamento Europeo y los gobiernos. El presidente Rajoy va a tomar, lo toma ya, pero va a tomar una parte muy activa en esas decisiones. Por lo tanto, yo creo que algunas críticas adolecen de desconocimiento de la realidad de la situación. Nada más. Pero mire, no importa. A nosotros lo que nos importa es tener resultados concretos, seguir adelante y demostrar que somos útiles para superar las discordias y los enfrentamientos y llegar a acuerdos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Les voy a recomendar este fin de semana, no les voy a recomendar que vayan a los congresos de los partidos. Don Pablo va a ir, bueno, no les voy a recomendar, pero les voy a recomendar que vayan a Teruel, pues acerquen a Teruel porque se estrena una ópera que conmemora lo que luego Harchembus llevó al teatro, lleva la historia de los amantes de Teruel. Por lo tanto, ópera en Teruel y si se quedan por Madrid y no van ni por la Caja Mágica ni por Vista Alegre, en Flecha, en Flecha tienen a 600 autores españoles, fotógrafos, artistas, pintores, jóvenes y no tan jóvenes. Esto está bien, porque a fuerza de decirle a un señor que, por cierto, es ministro de Cultura, que es que el gobierno no presta atención a la cultura española, pues todos los días parece ser que va a hacer una recomendación cuando acabe el Consejo de Ministros y me parece muy bien traída, ¿qué le voy a decir? Fantástico. La próxima ya, por favor, que recomiende libros de autores españoles. Bueno, hablando de autores españoles, Fernando Pazallón en el telediario nos contaba una historia fantástica. La de Jorge VI. Jorge VI resulta que fue a Red de Inglaterra, pero claro, nadie se acuerda de él porque Isabel II lleva tanto tiempo reinando. Bueno, pues fue el predecesor. Vamos a verlo. El 9 de febrero de 1952, hace ahora 65 años, moría Jorge VI, el padre de la actual reina de Inglaterra. Fue el monarca que presidió la liquidación del imperio, aunque eso no significa que fuera el único responsable. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. Jorge VI murió joven, pero ¿qué balance puede hacerse de su reinado? Pues murió con 56 años, es verdad que murió bastante joven. Le tocó... ¿Perdona, cuántos años? 56, si no he hecho mal las cuentas. Le tocó presidir prácticamente la liquidación del imperio o los comienzos de la liquidación porque reinó desde diciembre del 36 hasta febrero del 52. O sea que, sí, pero no puede considerarse el primer responsable, aunque lógicamente tenga una responsabilidad. Fue el monarca inglés de la Segunda Guerra Mundial. Además, Paz, en lo personal, sufrió bastantes adversidades, han hecho incluso películas, tenía una serie de problemas para hablar en público. ¿Qué le pasaba? Pues que era tartamudo, por ejemplo, que era zurdo, lo cual para la época era un gran problema. Recordemos cómo iban esas cosas. Además era zambo, es decir, tenía un problema en las piernas muy pronunciado. Bueno, como has dicho, pues era un chico muy... Bueno, era un chico que lloraba por cualquier cosa, era un chico miedoso porque normalmente la aristocracia británica de entonces no se ocupaba de la crianza de los hijos. Y él, por la noche, por ejemplo, pues tenía mucho miedo y durante toda su infancia, al parecer, el chaval, que se llamaba Albert realmente, ¿no, Jorge? Pero bueno, pues lo pasó muy mal, lo pasó muy mal. Paz, es que además, en realidad, a Jorge VI no le correspondía haber reinado, puesto que el rey debería haber sido Eduardo VIII. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Qué se cruzó Wallis por ahí, no? Se cruzó una señora, una divorciada, dos veces divorciada norteamericana, que en la Inglaterra de aquella época, bueno, en el mundo de aquella época, lo que ha llovido, y sobre todo lo que ha llovido en Inglaterra, era algo intolerable para que un rey se casara con ella, ¿no? Y además, los dos maridos estaban vivos, porque si hubiera divorciado y hubieran muerto, sería otra cosa, pero estaban vivos. Y Eduardo VIII tuvo que elegir entre el trono y la señora Simpson. Eligió el trono en diciembre del 36, perdón, la señora Simpson en diciembre del 36, pero también hubo una serie de enjuagues políticos por detrás porque no interesaba que Eduardo VIII fuera rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque era germanófilo en aquel momento, al gobierno alemán, lo dirigía Adolf Hitler. Además, también es importante, Paz, que el rey o reina de Inglaterra son la cabeza de la iglesia anglicana, o que a veces se nos olvida, y claro, es fundamental en este caso. Evidentemente, y entonces eso le impedía, digamos, reinar, al casarse con una divorciada en aquella época. Además, bueno, son la cabeza de la iglesia anglicana a título muy simbólico, o sea, tampoco es que vayan a definir ninguna cuestión religiosa, pero efectivamente sí, era, digamos, era incompatible. Paz, pues nos queda un minuto, pero volviendo rápidamente a Jorge Sexto, lo cierto es que como político no fue nada, nada torte, íntimo de Churchill, por cierto. Fue íntimo de Churchill al que él elige, frente a Lord Halifax, el día de mayo del 40, además apoyó a Chamberlain antes, también en la política vaciadora, y fue como político bastante hábil. Fue el primero, en un crucero, y para que te hagas una idea, jugó al tenis con un negro, lo cual era insólito en aquella época, y levantó la expectación y la admiración de todo el mundo, o sea. Bueno, señores, pues hasta aquí el informativo de hoy. Si se han quedado con ganas de Fernando Paz, pues ya lo saben, Tiempos Modernos, que continúo aquí. Gracias y buenas noches, volvemos mañana. Y continúo después, usted lo vería, con un servidor, hablando de la guerra civil durante la Revolución Rusa, que es un episodio complejísimo, y que tratamos de explicar lo mejor que supimos, que con Fernando fue mucho, ¿para qué no lo vamos a engañar? Que no lo vio mal hecho, pero lo tiene usted en nuestra web, en Intereconomía Tube, la web de Intereconomía en YouTube, todos los programas, el regatón al agua, los informativos, Tiempos Modernos, gracias por nada, todos están ahí, a su disposición, entre sin miedo, y véalos, porque más tranquilo que eso, y si no, a las nueve y media, todos los días, ya sabe usted, en Intereconomía, Tiempos Modernos. Vamos a irnos a la puli, pero antes, le recuerdo que, si tiene un problema jurídico, y ha perdido la confianza en los abogados, porque cree que no defienden sus intereses, póngase en contacto con ARE2 Abogados. Es una empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada rotal, o sea, de la rota, doña María Jesús Barreñada, una empresa galardonada, con el premio a la excelencia profesional, donde usted va a encontrar que defienden sus derechos. ARE2 financia sus procedimientos, su problema jurídico lo hace suyo, de la empresa, de ARE2, y se lo resuelve. Con 24 años de experiencia, ARE2 Abogados son sus abogados de confianza. ARE2, que no se le olvide. Descanso para la publi, y a la vuelta vamos a hablar de bono, hombre. Bono, sí, publi. VOLVEMOS EN 3 MINUTOS Desde 2002, el restaurante Asador Illumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Illumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Illumbe Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Es el momento de coger papel y lápiz. El Club de Amigos de Intereconomía estrena todas las actividades de este mes de febrero. Arrancamos con nuestros cursos de tablet y smartphone, nivel básico y nivel avanzado. También tenemos para saber hablar en público y comunicación efectiva, oratoria. Tenemos nuestros cursos de canto y técnica vocal. También tenemos el esperado ciclo de historia de Fernando Paz en el que serán todos los jueves conferencias de nutrición, de economía y una súper importante y muy interesante de Rapsalad sobre el Islam, la teología, la política y el yihad. Os espero a todos en el Club de Amigos de Intereconomía. Para apuntarse tienen que llamar al 91616 2464 o mandarnos un correo a club.intereconomía.eu. Gracias, os esperamos. En el Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Este sábado en Intereconomía Televisión tienen una cita con la caza y la naturaleza. Se trata de la prestigiosa serie Paisajes de Caza, dirigida y producida por Vicente Amar. Un recorrido por algunos de los más emblemáticos ecosistemas y diferentes especies en el que la caza se contempla como una actividad tradicional muy ligada a la conservación de la naturaleza. Con Paisajes de Caza recorreremos España de norte a sur, incluidas las islas y diferentes países africanos, americanos y europeos. Todos los sábados en Intereconomía Televisión a partir de las ocho y media de la tarde. Ahora los sábados salimos al campo. 14 horas 32 minutos. Le cuento que en Montpellier, en Francia, viejo solar, por cierto, de la corona de Aragón, pero bueno, ahora es la República Francesa, han detenido a cuatro yihadistas que estaban tramando un atentado suicida. Cuando tengan más información se la contaremos, pero bueno, los detenidos son cuatro. Han desarticulado el atentado antes de que empezara a llevarse a la práctica. Lo tenían ya tramado. En fin, una cosa interesante. Sobre todo es interesante ver que la policía funciona a pesar de todo. En Francia también. Y vamos con lo que él anunciaba antes. El caso Bono. Que es seguramente uno de los casos más singulares de la política española de todos los tiempos. Lo de José Bono. Ayer en el telediario, Bea Rojo y Eduardo García Serrano le dieron un poco de candela. Que es lo menos que se merece. Vamos a verlo. ABC prueba con documentos que el exministro de Defensa, José Bono, intentó desacreditar a dos de los militares afectados por el accidente del Yak-42 propagando falsedades sobre su trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas. Los dos militares salpicados por las mentiras urdidas por Bono son el teniente general José Antonio Beltrán que gestionó la repatriación de los cuerpos y Luis Alejandre, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Además, recientemente, el pasado verano, se hacían públicas las malas condiciones de sus guardaespaldas de los que el expresidente del Congreso, exministro y expresidente autonómico, sigue disfrutando a costa del erario público. En concreto, estos beneficios del millonario expolítico, cinco años después de dejar la actividad oficial, nos cuestan a todos los españoles 150.000 euros anuales. Eso sí, puede ser que por poco tiempo, porque este martes los tres partidos con representación en el Parlamento de Castilla-La Mancha, PP, PSOE y Podemos, votaron eliminar los privilegios a los que por ley tienen derecho los expresidentes de la región, que actualmente ya solo disfrutaba Bono en lo relativo a seguridad. Este acuerdo es una novedad con respecto a hace 14 meses, cuando PP y Podemos hicieron la propuesta, pero el PSOE se negó e incluso Emiliano García Page le pedía a Bono que no renunciara a sus privilegios. Bono tenía hasta entonces una secretaría de apoyo dotada con dos personas, un despacho, un conductor, un automóvil de representación y un servicio de seguridad y protección personal. Tras el escándalo, se vio obligado a renunciar a parte de estas prebendas. Hace dos días volvía a saltar a los medios al pedir la Guardia Civil que también renuncie a que la benemérita custodie un chale suyo en Toledo que está vacío. El exministro no solo no lo ha hecho, sino que exigió a este cuerpo que detuviera a dos fotógrafos de ABC que tomaron fotos del exterior. El nombre de Bono se ha visto envuelto desde hace años en asuntos poco claros. El diario de esta casa, La Gaceta, ha desvelado numerosas exclusivas referentes al político, como las peticiones de publicidad que hizo a varios empresarios del IBEX 35 para su hípica, en la que tuvo contratados trabajadores ilegales, o la compra del famoso ático de más de 600.000 euros que hizo su hija cuando solo contaba con 24 años. Sin olvidar, escatan los mayores como el de su enriquecimiento mientras estaba en política, llegando a amasar un patrimonio de 6 millones de euros por el que tuvo que dar explicaciones en el Congreso. Normal, el poco cariño que tiene a este grupo de comunicación. Todas las denuncias, todas las querellas fueron archivadas por unanimidad del Tribunal Supremo y todas se basaban en recortes de un periódico. Ahí está Maruenda que algo puede decirles al respecto. El periódico era La Gaceta, dirigido por aquel Carlos Dávila. El grupo era Intereconomía, Propiedad, Propiedad, entre otros, de rato. Eduardo, ¿qué te pareció el programa en el que Bono invitó a Bertín a su casa, a la casa que tiene en el pueblo, en Salobre? Bueno, pues querida Beatriz, como una reinona del papel cuché, José Bono, que es justo lo que hay debajo del peluquín que oculta tantas cosas, además de su calvicie, recibió en su casa a Bertín Osporni a su programa Amablemente Intimista que buscando la falsa complicidad del entrevistado acaba convirtiéndose en cómplice involuntario del personaje. La impostada campechanía de cateto ilustrado de Bono, al que tanto le gusta disfrazarse, no es más que el maquillaje con el que oculta su biografía, sus tendencias, sus caprichos y lo que es más importante, su inmensa fortuna. Se negó a explicar otra vez de dónde ha salido el gigantesco patrimonio acumulado con sus sueldos oficiales. Bertín tuvo el valor de preguntárselo. Pregunta que, por cierto, jamás le ha hecho la agencia tributaria José Bono. A los españoles, Bertín, no nos interesa nada qué le gusta a Bono, cómo le gusta, ni cómo hace migas manchegas, ni buenas migas con sus amigos. A los españoles nos interesa cómo es posible que haya acumulado un patrimonio digno de los eunucos del gran sultán otomano, siendo primero un triste pasante del despacho de Tierno y después un lamentable político de la factoría socialista. Yo no me diré ni una palabra más, pero la suscribo todas, porque es que esto no tiene nombre, esto no tiene nombre. Vamos a ver, uno puede entender que una persona que es crucial para la seguridad del Estado viva rodeado de ciertos privilegios. No diré que es un bien de Estado, como dijo aquel ministro socialista Enrique Barón y Dilo Tempore, pero bueno, ahora, bueno, ¿pero por qué? En fin, bueno, dentro de un rato volveremos a la actualidad nacional, dentro de un rato hablaremos de lo que ha dicho el fiscal en el asunto del juicio del 9N, el fiscal Sánchez Tullet, muy interesantes declaraciones, por cierto, pero parece mentira que un fiscal se vea obligado a decir lo que ha dicho, vendrá Rafa Núñez Huesca, hablaremos del Congreso del PP, que empieza, como usted sabía, y con ese aperitivo de la sentencia del caso Gürtel, que ya es casualidad, ¿verdad? Pero ahora vamos a dedicar una buena parte de nuestro programa a hablar del orden del mundo y en particular del caso Trump, ¿por qué? Pues porque está pasando un poco de todo a la vez y ayer en el telediario esta casa hizo algo que nadie ha hecho en España, que es hablar mal de Soros, mal no, en realidad hemos contado lo que hay, Soros es ese señor que entre otras cosas está detrás de la gigantesca red de entrada en Europa de inmigrantes procedentes de África y del Oriente Próximo y Medio, entre otras cosas. Soros es el principal enemigo de Donald Trump en este momento, Soros es también, fue también uno de los principales apoyos de Hillary Clinton, aquí lo contamos, y Soros es a través de sus fundaciones, por ejemplo, la Sociedad Abierta, Open Society y otras, uno de los principales agentes del mundialismo en el paisaje contemporáneo. Vamos a entrar a fondo en esto, con la ayuda de nuestros compañeros del telediario que lo hacían anoche y lo hacían francamente bien. En este momento la situación en los Estados Unidos es compleja porque el tribunal, como usted sabe, ha bloqueado el llamado veto migratorio de Trump, pero los tribunales en Estados Unidos no funcionan como aquí, lo explicábamos ayer, o sea, allí no hay un código que ate las decisiones judiciales, sino que en el sistema anglosajón el derecho se elabora por acumulación de jurisprudencia. Eso da a los jueces una libertad de acción y también contra lo que es norma decir, una capacidad de influencia política muy superior a la que podrían tener en el caso del derecho continental europeo. Y ya es. Bueno, ¿cómo estamos ahora? Con un tribunal que ha dicho que ese veto de Trump queda suspendido, con Trump que ha dicho que va a recurrir y con una corte que ha dicho que no acepta el recurso, con lo cual ahora tendría que ir al Supremo. Trump ha dicho que nos veremos en el tribunal. Bueno, vamos a ver cómo lo ha contado Rusia Today para empezar, luego veremos cómo lo ha contado la agencia. Vamos a ello. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falla en contra del gobierno de Donald Trump y mantiene la suspensión del decreto migratorio que ordenó un juez federal. La reacción del mandatario fue inmediata en su cuenta de Twitter criticando la medida. Luego, en declaraciones a una televisión norteamericana, Trump aseguró que la corte había tomado una decisión política. Por su parte, el Departamento de Justicia ha señalado que está revisando el dictamen y está considerando las opciones. Las políticas migratorias de Trump no dejan de generar tensiones en el país. La deportación de una madre inmigrante mexicana ha provocado una manifestación en Phoenix. Esta mujer, que tiene a su esposo y a sus dos hijos en Estados Unidos, vivió allí durante 14 años, recibió una indulgencia de la administración Obama. Los activistas señalan que su expulsión es un claro ejemplo de cómo la política migratoria de Trump va a separar a muchas familias. Siete personas fueron arrestadas durante la protesta. Juan José Gutiérrez, presidente de la organización Vamos Unidos USA, destaca que las órdenes ejecutivas del mandatario amenazan incluso a las personas que ya tienen residencia permanente. El presidente Donald Trump ha estado firmando órdenes ejecutivas que perjudican a todos los inmigrantes inclusive a los que ya son residentes permanentes de este país porque la interpretación que le están dando los oficiales de inmigración de puertos y aduanas es expansiva, es decir, no se limita a una interpretación estricta en términos de quién pudiera o no puede entrar. Muchos inmigrantes latinoamericanos principalmente mexicanos y centroamericanos han reportado en diversas ciudades de los Estados Unidos que una vez de haber viajado a un país fuera de los Estados Unidos e intentar reingresar a los Estados Unidos con su tarjeta de residente permanente se les están quitando estas tarjetas por diferentes mecanismos y complicado, claro, es verdad que la medida plantea problemas prácticos muy notables como este que acaba de contar este caballero aunque como todo el mundo sabe la medida de Trump iba a lo que iba específicamente, bueno, veremos lo que el asunto da de sí, vamos a volver sobre ello dentro de un instante pero para hablar específicamente de política yo querría contarle lo siguiente por debajo del gigantesco ruido mediático que los eso que se llama los medias mainstream están organizando en torno a Trump la realidad es que él sigue haciendo su política y tal y como era previsible la va haciendo a base fundamentalmente de relaciones bilaterales esto es muy importante porque es lo que ha cambiado en realidad y es lo que a tanta gente que tenía el dinero puesto en la apuesta por el mundo global le ha quebrado las cuentas se acabó el mundo concebido como red transnacional y volvemos al mundo concebido como red de relaciones bilaterales de un estado con otro y Trump está en eso lo último Japón después del terremoto que fue la suspensión del tratado del pacífico ahora están recomponiendo las relaciones uno a uno con China luego lo veremos con Japón por ejemplo con Japón jugando al golf con Shinzo Abe como dice Max Keiser precisamente este asunto del bilateralismo como nueva fórmula nueva ya que usted en fin de la política exterior y de la política económica internacional dedicaban Max Keiser y Stacy Geberte el otro día su programa y es una charla muy interesante porque arroja muchas claves sobre cómo va a funcionar el mundo a partir de ahora por algún motivo los medios han conseguido convencer a la mayoría de la gente de que un mundo global es un mundo más pacífico que un mundo de relaciones bilaterales todo esto mientras todo el cinturón oriental de Europa ardía desde Túnez hasta Ucrania no es decir no tiene por qué más bien al contrario vamos a ver en qué se está materializando esta nueva política de bilateralidad que está llevando a cabo a cabo Trump vamos a ello Hola soy Max Keiser y esto es Keiser Report últimamente no hemos hablado mucho de Japón pues bien hoy es el día Stacy Max es curioso que quieras hablar de Japón justo ahora que su presidente Shinzo Abe se encuentra en Estados Unidos jugando al golf con Donald Trump ¿te acuerdas de cuando Trump se reía de Obama por pasarse el día jugando al golf? pues ahora el que no deja de jugar al golf es el propio Trump sí recuerdo que justo antes del desplome del índice Nikkei de 1989 Japón había comprado un montón de campos de golf por todo Estados Unidos y hasta el Rockefeller Center lo que pasa es que tras el desplome bursátil los mismos que lo habían vendido lo volvieron a comprar a un precio más bajo el caso es que ha venido a Estados Unidos a cerrar acuerdos con Trump si recuerdas una de las primeras cosas que hizo Trump nada más tomar posesión fue aparte de contratar a un montón de gente a Goldman Sachs derogar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica al TPP que se enmarcaba dentro de la estrategia estadounidense para la región de Asia Pacífico ahora los tratados que van a firmar ambos países son de carácter bilateral es decir solamente en trabas naciones el pasado fin de semana James Mattis apodado perro loco estuvo en Japón donde se encargó de calentar las cosas aún más con China y de poner a punto la maquinaria de guerra pero la visita de Abe a Estados Unidos obedece más a una cuestión de empleo dado que su presidente piensa ofrecer puestos de trabajo a los estadounidenses hay que llamar a las cosas por su nombre el modelo que se está pretendiendo recuperar es el del mercantilismo la doctrina dominante antes del auge del neoliberalismo del globalismo y del nacimiento de las divisas fiat después de la segunda guerra mundial unas divisas que cotizan todas respecto al dólar quien a su vez estuvo vinculado al oro hasta el año 1971 y todo eso es lo que ha dado lugar a este periodo de globalización pues bien lo que está haciendo Trump es ir en contra de la globalización derogando todos los tratados de comercio a nivel mundial y acabando con este llamado nuevo orden mundial para apostar fuertemente por el comercio bilateral que no es más que un ejemplo de mercantilismo y para cerrar todos estos acuerdos es evidente que hará falta echar mano de alguna unidad contable que tenga valor para todo el mundo las opciones son tres el oro la plata y el saque no el bitcoin el puente abandonado sobre el que nos encontramos en este momento ubicado en Carolina del Norte nos viene que ni pintado para el programa de hoy y como prueba vamos a ver este titular que recoge una de las promesas que le ha hecho a Trump y por ende al pueblo estadounidense Japón podría estar preparando un paquete que ayudaría a crear 700.000 puestos de trabajo en Estados Unidos Japón asegura que el paquete que está preparando podría generar 700.000 empleos en Estados Unidos y ayudar a crear un mercado de 450.000 millones de dólares y para ello ¿qué van a hacer? pues invertir precisamente en la infraestructura de Estados Unidos a lo mejor este puente abandonado acaba reviviendo algún día sí los proyectos de infraestructura se van a poner muy de moda fíjate el otro día leía una noticia interesantísima resulta que como las carreteras estadounidenses se encuentran en un estado tan lamentable y van a una peor el presupuesto que necesita invertir la empresa FedEx en las ruedas de sus camiones se ha duplicado en los últimos 10 o 15 años el caso es que Japón va a promover la creación de un montón de puestos de trabajo en Estados Unidos gracias a este gran acuerdo en materia de infraestructuras que está negociando con Trump ya he hablado otras veces del concepto tranflación que todavía no ha empezado a manifestarse pero que consistirá en una subida de los salarios que vendrá acompañada de un aumento de los precios lo cual puede generar numerosas complicaciones por cierto ¿han visto la pintada que hay en el suelo del puente? dice me encanta el odio de Trump no hay que tener miedo al cambio vamos que Trump está por todas partes pero bueno para dar lugar a este mercado de 450 mil millones de dólares que supuestamente Japón tiene pensado crear o al menos eso es lo que Abel está vendiendo a Trump Japón va a invertir 150 mil millones gracias a todos los ahorros que tiene el país y es que como los ahorristas se están quedando sin deuda pública que comprar y encima los intereses están en el 0% pues necesitan algún lugar en el que invertir según algunas fuentes Japón tiene previsto invertir 150 mil millones de dólares de fondos públicos y privados en los próximos 10 años un dinero que se dedicará entre otras cosas a la construcción del ferrocarril de alta velocidad en el noreste de Estados Unidos y en los estados de Texas y California así como a la renovación de los vagones de tren y de metro y aparte del ferrocarril de alta velocidad también tienen pensado invertir en seguridad cibernética Japón se enfrenta a un problema con el que ya están teniendo que lidiar muchos países y empresas la crisis de las pensiones los intereses en Japón llevan muchos años en el 0% incluso por debajo por eso van a invertir en Estados Unidos para sacarle algo de rentabilidad al dinero público porque de lo contrario el dinero de las pensiones de los jubilados japoneses acabará convirtiéndose en sushi bueno yo creo que exageras un poco el caso es que todo el mundo sabe que Estados Unidos necesita infraestructuras nuevas no en vano una de las promesas de Trump ha sido hacer un gasto en infraestructuras por valor de un billón de dólares de los cuales 150.000 millones los va a poner Japón lo que significa que Trump aún tiene que buscar otros 850.000 millones en fin vamos a ver ahora un titular del mes de diciembre del que en su momento no pudimos hablar por todas las cosas que están sucediendo alrededor de Trump pero que demuestra que hay una gran empresa también japonesa dispuesta a hacer una gran inversión en Estados Unidos según Trump Softbank invertirá 50.000 millones de dólares en Estados Unidos y creará 50.000 puestos de trabajo según ha anunciado el presidente electo Donald Trump desde Nueva York el grupo Softbank un gigante de las telecomunicaciones tiene previsto invertir 50.000 millones de dólares en la economía estadounidense creando 50.000 puestos de trabajo Trump ha hecho el anuncio a través de Twitter tras reunirse en la torre Trump durante 45 minutos con el director general de la entidad Masayoshi Son la empresa japonesa tiene una participación mayoritaria en Sprint cuyos planes para fusionarse con su rival T-Mobile se han visto frustrados por el gobierno de Obama a Trump le encanta eso de cerrar acuerdos así que seguramente lo que espera el director general de Softbank sea que la fusión entre Sprint y T-Mobile que paralizó el gobierno de Obama se reactive durante el mandato de Trump aquí la clave está en que como ya hemos contado otras veces el yen es la divisa con la que se financian todas esas fusiones y adquisiciones y todo ese gasto deficitario por valor de billones de dólares sin embargo la nueva realidad va a dejar atrás la deuda y el dinero fiat para priorizar la producción el empleo y las materias primas seguro que Trump también pretende alcanzar un acuerdo con Japón en materia energética puesto que el país nipón importa prácticamente el 100% de la energía que consume dado que no tiene ni petróleo ni gas significa eso que vayan a moverse las placas tectónicas del mercado de divisas internacional yo creo que sí y otros expertos como Jim Rickards también pensamos que la guerra de divisas puede ser una realidad en el futuro la situación tiene que reequilibrarse si se crean todos esos puestos de trabajo pero a la vez el yen sube hasta el punto de que el costo que supone financiar estas operaciones se vuelve prohibitivo acabaremos teniendo un objeto inamovible golpeado por una fuerza imparable lo que dará lugar a un caos económico a escala planetaria quisiera añadir que las enormes acumulaciones de fondos de pensiones que hay en Japón y que ascienden a billones de yenes son las que han financiado este gran proceso de flexibilización cuantitativa que lleva vigente en el país nipón desde hace 30 años pues bien resulta que según la noticia fuentes gubernamentales japonesas aseguran que ahora ese dinero va a ser el que se invierta en infraestructuras estadounidenses aunque cuando los periodistas se pusieron en contacto con ellas para la elaboración de la noticia negaron que los ahorristas japoneses se vayan a ver obligados a ello eso es lo que acabo de decir Japón lleva años autofinanciándose gracias al dinero de las pensiones públicas hasta hace 3 o 4 años cuando se quedaron sin dinero y tuvieron que acudir al mercado mayorista financiándose en los mercados internacionales lo que pasa es que se han quedado sin terreno para seguir haciéndolo y ahora van a tener que invertir en Estados Unidos para conseguir rentabilidad para su inversión hay muchos japoneses que tienen 80 90 100 o hasta 120 años pero como solo comen pescado crudo y beben vino de arroz pueden llegar perfectamente hasta los 200 y esas pensiones como se pagan pues invirtiendo en los puentes de Estados Unidos ¿cuál era la otra palabra que me sabía yo en japonés? ah sí wasabi pero por desgracia aquí no encaja pues esto parece un bol de wasabi no, no es una tortuga me pregunto cuánta gente habrá sido concebida en este puente bueno piensa que se invierten demasiado en infraestructuras a lo mejor nos quedamos en sitios aislados para poder hacer Kaiser Report las galaxias y el cosmos siempre tendrán un sitio para Kaiser Report para eso somos el programa de televisión más visto de todo el universo volviendo al tema que nos atañe seguro que en estos primeros 100 días de gobierno de Trump se cumplen muchas promesas pero se incumplen otras muchas como ha sido el caso de golf Trump prometió no jugar al golf y se pase el día en el green o de la ciénaga prometió drenarla y sin embargo la llenado de gente Goldman Sachs por cierto otra de las promesas que hizo Trump durante la campaña fue la de obligar a las compañías farmacéuticas a producir en Estados Unidos y a que bajaran los precios pues bien Trump se reunió la semana pasada con los dirigentes de unas cuantas empresas del sector y aunque tras la reunión las acciones de las farmacéuticas subieron Trump se compromete a lograr una bajada del precio de los fármacos instando a los laboratorios a que fabriquen en Estados Unidos parece que Trump no solo trató de persuadir a estos dirigentes sino que Trump también criticó a otros países por gorronear a Estados Unidos imponiendo controles de precios pero Trump sabe que se equivoca no se trata de controlar los precios sino de lograr acuerdos el Estado es el mayor comprador que puede haber y como tal tiene la potestad de acudir a una farmacéutica y decirle no les vamos a pagar mil dólares por este fármaco sino cien o lo toman o lo dejan y en países como el Reino Unido donde el Estado es el único comprador las farmacéuticas están obligadas a decir que sí Obama tuvo la suerte de que la crisis financiera mundial estallara el primer trimestre de su primer año de gobierno de los ocho que ha ocupado la presidencia gracias a eso puede decir que el mercado bursátil y el de deuda subieron desde su llegada en cambio Trump va a encontrarse con una nueva crisis financiera en pleno mandato y tendrá que cargar con las culpas cuando estallará esa crisis yo creo que ya debería haberlo hecho porque las correcciones siempre se producen cada siete u ocho años lo que pasa es que la próxima corrección será mayor que todas las anteriores mayor que el desplome bursátil del 87 que el hundimiento del mercado de deuda del 94 que la crisis financiera asiática del 98 y que la crisis de las hipotecas basura del 2008 la crisis del 2017 será la madre de todas las crisis y Trump se llevará la culpa de todo eso es lo que puede sacarlo de la casa blanca si los liberales quieren desbancarlo del poder que se pongan a rezar para que la próxima crisis financiera no tarde en estallar bueno ha habido a cuenta de los billones de dólares que tiene Japón y de todo el dinero que piensa invertir en Estados Unidos quien sabe lo que podría acabar pasando a lo mejor pueden mantenerse a flote aunque es cierto que todo está sobrevalorado en fin volviendo a la noticia según la cual Trump ha tratado de persuadir a los dirigentes de las farmacéuticas cabe señalar que el presidente es un personaje muy difícil de descifrar no en vano tras la reunión declaró ante la prensa que había persuadido a estas empresas para que bajaran los precios y que tenía previsto pedir a los demás países que dejaran de gorronear a Estados Unidos con sus fijaciones de precios para luego decir lo siguiente Trump se comprometió a utilizar el poder de compra del gobierno estadounidense el mayor comprador de fármacos del mundo para lograr una bajada de precio de los medicamentos vamos que primero critica a ciertos países por hacer eso y luego se compromete a hacer lo mismo nacionalismo es un máximo esplendor esa hipocresía no nos importa siempre y cuando acabemos pagando menos por los medicamentos por cierto al hilo de lo que decías antes sobre los billones de dólares que tiene previsto invertir Japón en Estados Unidos es posible que tenga razón lo que pasa es que eso generará inflación y cuando se libere el genio de la inflación de la lámpara en la que permanecía escondido a ver quién es el guapo que lo vuelve a meter en fin no se pierda la segunda parte el programa más famoso del cosmos Keiser Report les espera con mucho más la segunda parte la veremos otro día porque ahí entrevistaba Max Keiser a un especialista sobre los efectos que está teniendo la política de Trump en la economía norteamericana ya ahora mismo concretamente de Jim Rickards autor de Camino a la ruina de la ciudad